Muy bien, yo espero que ya los chicos se hayan preparado, porque vamos a tener una sección nueva del tiempo, con nueva tecnología. Los muchachos tenían una asignación que tenían que hacer durante el fin de semana. Espero que se hayan leído el material, el manual, se hayan leído todo. Así que nada, vamos a esperarlos para que ellos estén listos. La tecnología esta es una tecnología nueva que estamos trayendo aquí en el canal. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Estás muy bien? Sí, mire, qué bien, mira, mira qué elegante vine, me hizo una mezcla muy bonita. ¿Estás bien, muñeco? Déjame arreglarte esto por aquí. Arréglemelo ahí. Tú te ves bien, te ves bien. A simple vista te ves bien. ¿Me veo bien? Sí. ¿Tú sabes lo que he estado haciendo anoche, barbecue? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Estuve haciendo barbecue y me sobraron tres pedazos de carne. ¿Así que le sobró? Me sobró por si quieres. ¿Cuál quieres? Tengo lomo, lo millo y lo tuyo. ¡Sí! Eh, mire por favor, no empiece con sus cosas. Yo me imagino que usted hizo su asignación y estuvo todo el fin de semana estudiando, ¿verdad? Quemándose las pestañas, estuvo ahí trabajando fuertemente. La duda ofende. Muy bien. Me quemé las pestañas el fin de semana. Muy bien, o sea que yo imagino que usted está listo y preparado para toda la nueva tecnología, todo lo que tenemos que hacer en la sección nueva del tiempo, para la nueva tecnología está sumamente preparado, ¿verdad? ¿De qué tú hablas? Tú hablas del librito ese que nos dieron para estudiar la semana y eso. Exactamente. Ay, mire, no. Yo lo que estuve pendiente fue un españolito que vi en un hotel en Rincón. ¡Oh, pues, María, increíble! De que lo vi en el front, dije, este lo tienen que aprobar. ¿De qué usted habla, por favor? ¿De qué habla usted? Bueno, bueno. O sea, que usted no los tocó. Bueno, yo los toqué y me enamoré. Los toqué y me enamoré. ¿De qué habla usted? Ay, de Macías. ¿De qué Macías? Macías es el españolito, se llama Macías. Me enamoré de sus bíceps. Ah, mire, ya estamos sentaditos ahí en la playa, en la orillita, bien chévere, así con los bikinis, tranquilitos. Él tenía un bikini azul color pavo, real. Y yo tenía unos rojos endemoniados de dos piezas. ¿Pero qué estúpido usted está hablando? Si los hombres no usan bikinis de dos piezas, ¿usted no podía tener un bikini de dos piezas? Por eso yo me quité una parte del bikini, me quité la parte de abajo y me quedé con el brasier. Y él se quitó la una pieza. Bueno, claro, porque los bikinis de los hombres son solamente de una pieza. Y se quitó una sola pieza, en una sola pieza me quedé yo cuando vi aquello, porque él solamente tenía una sola pieza. Ahí la pasamos de maravilla, bueno, acurrucaditos ahí, abrazaditos. De una sombra. Bajó un palmar, como dice la canción. No, el palmar lo puso él. Que no llegue a haber visto la sombra que daba, loco. Eso no era... Ay, bueno, ahí cabía un picnic completo, una carpecil, como aquello parecía. Mire, de verdad, por favor, déjese de sanganarse, basta ya, usted no hizo su trabajo. Y por cierto, ¿dónde está su compañero? Qué sé yo, qué sé yo, estoy aquí, allá. ¡Era el nube! Porque pasé un fin de semana de ensueño, nena. ¿Cómo estás, perrimunda? ¿Qué pasa, la garcija en celos, quebra? Yo me imagino que usted sí hizo su trabajo y estuvo estudiando todo el fin de semana, ¿verdad? ¡Claro! ¡Que no! ¿Qué te pasa? La vida es corta para beber virus malos. Me fui a chinchorrear. O sea, que usted se fue, en vez de estudiar, se fue a los paradores de nuestra hermosa isla a caminar por ahí. Ay, bueno, no, nena, me fui a chinchorrear por los probadores de los moles. Déjame explicarte, mira, yo voy a los probadores de los moles y chequeo allí, ligo allá. ¡Qué perreo! Y así veo, cuando veo un marchante que me gusta, que se va a meter en el probador, yo acelero y me meto en el probador antes de que ponga el pestillo. Y le digo, perdona, es que esto está lleno aquí, pero es que, al fin no te molesta que yo me pruebe este pantalón, ¿verdad? ¡Qué carajo, somos hombres, ¿verdad? Tenemos lo mismo, somos machos. Y ahí vengo y me quito el pantalón. Lo dejo caer y cuando me doblo a recogerlo, siempre salgo jaltita. Nena. Ese sistema siempre me sirve, nunca falla. O sea, ¿el sistema siempre le sirve? Bueno, no siempre. A veces tengo que llamar al muchacho de la tienda y decirle, ¡Mira, tráeme uno más chiquito que este me queda grande, no me sirve! Yo no lo puedo creer. ¡Mira, pero tú eres loca! ¡Sí! ¡Que si eres loca! ¡Sí! ¡Que si eres loca! ¡Sí! ¡Que si te patina el coco! ¡Ah, no, esto no! ¡Ah! Yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Ustedes son unos irresponsables. Se supone... Ustedes deben ser reporteros responsables. Y en vez de estar estudiando como tenían que hacer el fin de semana, empezaron a hacer esas monerías usted en la playa y usted los mole. ¡Vergüenza les debe dar a los dos! ¡No eres nadie! ¡No eres así! ¡Ah, mira, ahí viene la muchacha del tiempo! ¡Muchas compañeros! ¡Me van a tener que perdonar! Lo que pasa es que yo no tuve el tiempo de estudiar los libritos esos de las computadorias, las cositas nuevas. ¡Tiene esa! Y ustedes me ayudan, por favor. ¡Mire! Usted me ayuda y me maneja eso. ¡Se le dio! ¡Se le dio! ¡Por favor! ¡No! ¡Ok, gracias! ¡Por favor! Y no se apuren por aprenderte, de verdad, los libritos, porque... ¡Hasta eso! Eso no es necesario, eso... ¡Pues tiene un mes! ¡Por favor! Esa es una tontería que se inventó Cancela, que él realmente no sabe nada. ¿Me toca acá? ¡Ok, por favor! ¡Ya me toca! ¿Quién es esta? Esa es la reportera nueva del tiempo. De hecho, es nueva, así que necesito que los dos cooperen y la ayuden a hacer el trabajo. ¿Ok? Así que, por favor, cooperen, hagan lo que tengan que hacer. Dale, dale, dale. Espera, por aquí, por aquí. Toma, sigue tú. ¿Se puede saber qué usted está haciendo? Mapeando la baba esa que estás hablando ahí. Sigue tú allá. ¡Baja esto! Pérfira, alimaña, enchúrme, dámelo a la mujer. ¡Tú me quieres volver loca para ponerte mis vestidos! ¡No! ¡No te vas a llevar a mi hombre! ¡Que la maldición de nuestros hijos caiga sobre ti! ¿Qué demonios usted está hablando? ¡Si usted no tiene nada conmigo y nosotros no tenemos hijos! Porque tú no quisiste nunca y me hiciste amortar. Y mi vientre está más seco que el bosque de Guadica. ¡Por favor, que vamos a empezar! ¡Por favor, que vamos a empezar! ¡Ok! ¡Standby! ¡Ay! ¡Venimos! ¡No! ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Standby, chicas! ¡Está listo! ¡Standby en cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Y un! Muy buenas noches, amigos y amigas. Y gracias por su sintonía. Inmediatamente vamos a pasar a los titulares para hoy martes 16 de septiembre del 2014. Adelante, compañero. Yo no puedo hablar de historia fónica. Adelante, compañero. Yo tampoco, pero... Que vamos con la... Vamos con el tiempo. Porque... Tengo chico un gonga. Vamos a pasar entonces a la reportera del tiempo. Cielos despejados y mucho calor son los que nos espera esta semana. No servamos ninguna actividad ciclónica saliendo de África. ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? Lo mismo, exactamente lo mismo, serpiente vípera. Dale por ahí. Cámbiale el mapa, cámbiale el mapa. ¿Qué, qué, 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 qué hace? Nada, 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 nada. Estoy esperando, pero no me sale. No me sale. No me sale, no me sale, no me sale. Mira, 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 aquí está soleado, mira ahí. Ok, aquí está soleado. Sí, lo que está pasando es que me tiene que bajar un poquito. Mira, mira, ahí está lloviendo. No me lo aprendí. Miren, si me lo subes un poquito, pues mira, yo me lo voy a inventar. Lo que está pasando es que el día va a estar bello, 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 bello. No hay ningún tipo de nube. Si quieren ir a la playa, sencillamente, mi gente, van a la playita porque hace un sol espectacular. Se ponen un poquito de espambla, sacan su barbecue y nos van a pasar de show. No, saben qué, ni los polvos del Sahara, va a llegar aquí, la gente que pone esta alergia. No hay problema, mi gente, no hay problema. Así que ya saben, un día bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Gracias, seguimos con Jorge. Muchísimas gracias a Carmen Gibón. Y ustedes, amigos, no se retiren, que vamos a tener una breve pausa y regresamos con más informaciones. ¡Sí! ¡Fuera, precioso! ¡Muy bien, muy bien! ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo ayudamos a la nena nueva? ¡La ayudamos, la ayudamos! Ustedes no la ayudaron. ¡Sí la ayudamos, sí la ayudamos! Ustedes no la ayudaron. Y les voy a decir una cosa. Ustedes no se salvan. Porque de estas sí que la gerencia va a llamar y los va a votar a los dos. Inmediatamente. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Es más, le apuesto lo que usted quiera. Pues dale. Dale. Si no nos votan, nos casamos tú y yo en la playa. ¡Ay, bendito! Pues ¿sabe qué? Yo pago la boda y la hacemos donde usted quiera. Imagínese si yo estoy seguro. Yo soy la madrina. Yo soy la madrina. ¿De qué color nos vamos a poner el traje? Deja a ver si nos votan o no. Vamos a ver. Me enviaron para que te diera esta carta. Oh, you got mail. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es peor que a Chikungunya, ¿sabe? Esto es una carta de la gerencia. Es directa de Cancela. Está escrita en cubano. Déjeme traducir. Tradúcela. Oye, me encantó el toque de humor que le dieron al informe del tiempo. Sigan con el buen trabajo. Felicidades. Post data. Vamos a hacer un promo para pasarlo todo el fin de semana. Mete preparando, haciendo las reservaciones y mándasele el bizcocho. Oye, ¿todo está bien? Yo voy a hacer la madrida, pero todavía no me has contestado de qué color es el traje. Ay, tu traje va a ser del mismo color del mío y de la etiqueta de él. Vamos a San Martín, a una playa nudista, así que todos vamos color carne. Ay, tu traje va a ser del mismo color del mío y de la etiqueta de él.